La rivalidad que hay aquí entre Estados Unidos y Francia Lo que llega por aquí es que hay mucha rivalidad Entre unos y otros Se ríen de las patatas, se enfadan con los franceses Y no le llaman patatas francesas French fries y le llaman liberty fries Ah, ven que ya, si es, no lo sabía yo Oye, o tú te pones el blanco o el azul Porque son las dos casi iguales Yo el azul Yo voy aquí con el gallo Y ya está, vamos a jugar partido Le damos, ¿no? Yo no voy a cambiar nada No, no, no Porque no conozco aquí quién es la Cristiano Ronaldo del mundo femenino Morgan es muy buena, del 84 Y la portera solo es muy buena también Que es un pedazo de bueno Ah, bueno, la portera está para el balón de oro, ¿no? Sí, sí, sí Y además la portera ha tenido también mal rollos Ha pegado con gente Ha tenido... Sí, sí, ha salido en las noticias de la prensa del corazón Se filtraron unas fotos suyas desnuda Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Espérate, un momento, espérate que voy al Google para el partido Luego te las paso Ah, pero jugamos en tu casa, jugamos en Francia Bueno El gelac, madre mía No le vas a marcar un gol a la portera Y como se lo marques Sí Lo vas a llevar Bueno, es que se pone de muy malos Se pone, vale, vale Bueno, yo no sé aquí las francesas como son Sé que tienen muy buena puntuación Y que al parecer corren mucho Y todo el mundo decía que como que estaban muy subidas las jugadoras femeninas ¿Sabes? En el sentido de estadística Sí Y por lo que veo Un poquito sí, ¿eh? Bueno, habría que Habría que ver si se puede jugar contra masculino Y a ver cómo es ese partido, ¿no? Pero de momento no parecen malas No, 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 no En el... Ya te digo, en el... En el amistoso sí podemos En el amistoso tú puedes jugar el equipo que quieras Contra el equipo que quieras Ah Bueno, bueno Oye, lo que no me hago es todavía Yo soy muy de pro En que parezca mentira Y todavía, mira, que el año pasado me harté de jugar FIFA Pero todavía tengo la manía De que, digamos, la X Bueno, la X El círculo es para tirar y el cuadrado para pasar Pero eso lo puedes cambiar Eso lo puedes cambiar Sí, sí, pero no lo he cambiado Y entonces me pasa lo que me pasa Vamos Oye, si ese... Eso es más grande que yo Ese chavala ¡Vamos! ¡Uy! Uy, la chavala Uy, la chavala No, además siempre la gente dice Ah, fútbol femenino, no sé qué Son muy malas, no sé qué Sí Y luego yo tuve la oportunidad De, por el programa de tele que hacíamos Sí Jugar un partido Con las chicas del español De fútbol Y hay unas máquinas Que no vean Y primero que son Que eran el doble que yo O sea, eran altas, fuertes Y cuando chocabas Bueno, pues... Bueno, también hay que contar Que tampoco que sea ¡Uy, uy, 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 uy Bueno, si pasaste con el masculino Muchas veces los ves y tú dices Ah, bueno, no es tan grande, el base no es tan grande Y después tú dices, espérate, no es tan grande 1,92, ¿sabes? ¿Qué me ha pasado a mí, sabes? Digo, 1,92 Y no es grande Y luego yo he tratado con muchos jugadores de baloncesto Por mi trabajo Y todos son muy altos, ¿no? Eso que he dicho es una obviedad Pero Espérate, que como te marque un golazo ahí Vamos Rapinoe Uy, 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 te has pasado ahí, te has crecido Entonces todos son muy altos Pero dentro de la categoría de altos Hay tíos muy altos O sea, hay tíos que son extremadamente altos Comparados con los otros que ya son altos Por ejemplo, Patrick Femmerlin Que medía 2,16 Es que son muy tochos, tío Es que son muy tochos Y muy largo era ese tío, no sé Atención, atención, el truco Yo me acuerdo de Yo juvenil, ¿sabes? Y la selección española vino aquí a jugar y demás Y me acuerdo de dueña Bueno De lo más grande Bueno, con 2,20 De lo más grande que ha pasado por la liga española Con el Uff 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 ¿Vale? Con el puertorriqueño ¿Cómo se llamó? Que estuvo en el Fuenlabrada Estuvo en la NBA Y después vino Fuenlabrada No me acuerdo cómo se llamaba Era lo más grande que ha pasado por la ACB ¿Ralph Samson? No No, no, no Era sin estilo también dueña Muy torpillo y demás Ah, vale, vale, vale Sí No me acuerdo, no me acuerdo Pero bueno, 2,20 Es algo así como el récord Sí, sí Sí, sí Y yo me acuerdo Y es que es un gigante además Dueña tenía Parecía que tenía gigantismo y demás Sí, sí Tenía gigantismo Por cierto, un hombre Y tengo que decirlo Sí Extremadamente inteligente Lo digo porque la gente asocia Esta cara así un poco peculiar Sí, claro Que tenía la gente con gigantismo Y es un tío muy, muy, muy inteligente Y bueno, y eso se notaba en la pista también Porque no era muy rápido Sí, claro Pero sabía jugar Y aprendió mucho porque al parecer Lo cogieron bastante Bueno, yo Con 18 años Con 18 años Sí Lo vieron en una parada de autobús Al parecer esperando para ir a Para ir a A Fuenlabrada, de hecho Sí, sí, sí Lo vieron y le dijeron Oye, tú juegas baloncesto Y él dijo No Dice, te gustaría jugar Y ganarte la vida con esto Sí, sí Pobrecito Muy, muy Se tuvo que retirar también por lesiones y tal Pero Un jugador Un jugador realmente particular Y era muy difícil hacerle entrevistas Porque igual que Uy Igual que era inteligente Digamos que nunca estaba de buen humor Vamos a dejarlo así Entonces Tú le entrevistabas Y ojo Ojo que te hace el lío No, 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 no Ojo, no, no Ojo Cristiano Ronaldo Vale, ya se ha parado Ya has dejado aquí que venga el equipo Vale No, no, no Es que no hemos sido Mira, voy a ponerte la táctica ¿Cuál es la táctica? Ofensiva Ofensiva Vale Porque creo que tenía defensiva Un momento Uy, uy, uy Ahora sí, ahora sí Ahora sí No Yo he hecho la táctica todavía no sé Ahí me has cogido Ofensiva Pero sí se hace cosas así ¿Sabes hacer este? Lo que pasa es que el pase está en profundidad Que estaba tan chetado en el 15 Sí, aquí Aquí la han rectificado un poco Porque es que estaba muy chetado, eh Sí En general En general cuesta más hacer los pases En el 16 No tanto como lo que probé yo en el E3 Que era ¡Ojo! ¡Uh! Larguero por larguero Larguero por larguero No Vale En la demo que probé yo en el E3 Era casi imposible dar pases Y lo han Lo han cambiado un poco Pero Pero bueno Pero sigue siendo un poco más difícil Que en el No Ahí me confundí No, bien, bien, bien No, no Zini, Zini No, no No, no Ahí me he crecido demasiado Ahí te has crecido, eh Ahí te has crecido Sí, sí, sí Igual tenía que haber elegido Bueno, yo creo que las Que las americanas Las norteamericanas, perdón Las estadounidenses, perdón Vale Sí, no Que luego se enfada la gente Con razón Son las campeonas del mundo Yo creo Ah, pues Yo creo Pues no lo sé Si, eh Si eran ellas Pues sí, creo Pueden ser Ahora lo miro Ahora lo miro Mira a Hope Solo Es que además Es que hasta el nombre Mola Hope Que es Esperanza Solo Que es, bueno Pues solo Y ya te digo Como también tiene Bastantes malas pulgas No es de extrañar Que siempre estés solo Yo no sabía Yo sí Yo sabía lo del balón de oro Porque David había estado Dos o tres años seguido Y todavía no se la ha llevado Todavía no se la han dado Es que a una portera Es difícil Como siempre Y además Y además Bueno, se ve que Su mejor momento Su mejor momento Ya ha pasado Y de hecho Ni la pusieron en el once Ideal del mundial Y se cabreó Y hizo unas declaraciones Diciendo Pero esto ¿Qué mierda es? Bueno, que es una tía Con Valga la redundancia Con dos pares de cojones ¿No? Sí, sí, sí Ya si ves las fotos Ya verás que 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 no tiene cojones Pero No, no, no Pero que sí Metafóricamente sí Es un personaje Madre mía Madre mía Macundra, tío ¿Qué? No estoy consiguiendo Ahora Vamos Bueno, bueno, bueno Ahora sí No Oye, oye Oye ¿Qué te quieres coger? Nada, que no se ponía El iconito arriba No lo podía controlar Vale, creo que Creo que sí Que ganaron Que ganaron Estados Unidos 5 a 2 A Japón en la final Pues Japón Por ejemplo Ojo Japón, eh No está en el juego, ¿no? Yo creo que no He visto a China Pero no he visto a Japón Pues mira Para que tú veas Venga, vamos ¡Ay! Qué buena Ahí tocando con la punterita Vamos, que esto está Esto tiene una pinta de próloga Que no veas Pues ya te digo También es verdad La gente nos va a decir Que somos malos Y que con las chicas Cuesta marcar goles Y todo lo que quieras Pero es que en este FIFA Eh, bueno Es un poco más difícil A mí me parece que el ¡Holo! Que el He destrozado a la francesa ¡Ey! No Yo creo que el juego Es un poquito más difícil Me da esa sensación No sé Bueno Ya nos conocí Sí, es verdad Es verdad que las chicas Parecen estado Porque yo, por ejemplo Antes de estar jugando Con mi equipo Me he hecho mi team Y era como Voy a dar un pase Y ¡No! ¡No puede ser, tío! ¿En serio? Eso, mira Son tan buenas Que dicen No, yo no voy a marcar Yo voy a darle al palo Para que veáis que soy buena ¿Sabes? Yo te digo lo difícil Yo estoy jugando Antes con mi team Y dar un pase Era complicado Hacer un regate Y aquí sí es verdad Que el control y todo Está en subidita ¿Eh? Sí, sí Es verdad que estamos hablando De selecciones absolutas Claro No estamos hablando De ligas Y aquí están Todas las pepinos Pero ¿Tú quieres hacer algún cambio o algo? No, no Yo a muerte con estas A muerte A muerte con estas Y si se cansan Haber entrenado más ¿Sabes? Ahí va No Yo he hecho antes una partida con ¿Con qué? Con mi jugador Con el naranjito Ah, te lo has creado ya Sí, sí, sí Y lo he fundido Pero fundido es poco O sea, estaba O sea, la segunda parte No podía correr No podía hacer sprint No, 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 no No, 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 no ¡No, Tim! Me la he quitado justamente Cuando iba a dar pase Hombre, hombre, hombre Vamos, vamos, vamos ¿Esto pinta a penalti? Sí, sí ¿O a próloga? ¿O a próloga? Sí, como digo yo, próloga Que la gente se enfada también ¿Qué no se dice próloga? Tranquilos, tranquilos Sí, no, la gente últimamente Se enfada Por todo Por todo, ¿sabes? Va, va, me la juego, me la juego ¡Uy! ¡No! ¡Penalti! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Señora? ¿Qué dices? Johnston Johnston, no pongas esa cara de circo Pero ¡No, venga! Venga, y amarilla Y amarilla, sí, sí Oye, te tengo que contar un secreto No tengo ni puta idea Cómo se tiran los penaltis en FIFA Mejor, mejor No, es fácil Tirarlos Sí, siempre vayan a ser Siempre los tiro a un lado Se me van fuera Te lo juro, es un secreto Vamos, que tú lo sepas Pero, tío, que lo he hecho bien Bueno Yo no sé con qué botón me tiro a los lados ¡Tíralo! ¡Oh! No lo sé Tengo que ver alguna guía o algo Porque, mira Te lo juro que he jugado tela Pues Penalti No sé tirar No sé Es una cosa Bueno, mírate Mírate el El canal de Remember Un chico que se llama Remember Sí, sí Que hace tutoriales y tal Muy buen chaval Y ahí tienes Bueno, hay un montón, ¿eh? Pero a mí me cae mi Remember Y ahí tienes, vamos, tutoriales Vale Pues lo miraré Porque ya te digo Es no secreto Y he jugado bastante Vale, no soy ahora un pro del FIFA Pero he jugado bastante Oye, oye Oye, oye Que se ha crecido ahí Que se ha crecido ahí La portera Yo creo que me interesa llegar a penaltis ¿Eh? ¿Por eso? Ahí Ahí se me ha ido Se me ha ido No Están rotas No Sí, sí Está un poquito Ya están dando unos pases ahí Perdidos Ahí Ahora sí Ahora sí No, no, no Vale, se la quito Y se la devuelvo ¿Sabes? Muy bien Menos mal Yo tengo que pasársela a Morgan Que es la Cristiano Ronaldo De hecho, creo que en Brasil Está la mejor jugadora del mundo Ah, sí Sí, sí, sí Que se llama Marta, creo No sé cómo se llama Que también ha ganado como Messi Como 4 o 5 Ah, esa es la que ganó la Bien, 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 bien Uy Uy, uy, uy Uy Bueno, bueno Vamos a ver Va, es que Es que Estoy oliendo el gol Pero a lo mejor no es el mío Igual es el tuyo Puede ser Puede ser Todo Vale, llego No llego, no llego Pero ha sido tuyo, ¿no? Creo Sí No, no, no Va tú ahí Valón mío Eh Vamos Buena, buena ahí Oye, pues no noto No notas el qué No noto mucha diferencia Con Joder, cómo te anticipas Con el masculino O sea, no No, no, no Ya te digo Pero también Es lo que te he dicho Es que Creo que como estamos con Selecciones Uy Con selecciones absolutas Son buenas ¿Sabes? Es como si tú juegas Con la selección Yo qué sé De Camerún La selección absoluta Es buena No es mala No es No, bueno A lo mejor sí que van Un poquito más lentas Sí, claro Que el equipo masculino Pero vamos Es lo único Pero llega Bien, bien Ha llegado Pero ponte Ah, no No ha llegado No, no, no Ay Bueno Y lo de la creación Del personaje ¿Cómo va? Porque lo quiero ver Es igual que en el 15 Es todo igual Puedes poner Puedes poner tu game face Si lo tienes hecho Y... No ¡No! ¡Madre mía! ¡Por la escuadra! Mira, 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 mira Mira cómo se negra ¡Uh! Tiny o Tineo Tineo Tineo, no sé No sé Si hay alguien francés Que lo ponga Y cómo se dice Que nos explique ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Mira, mira Pero ha sido un golazo, eh Pero golazo, pero golazo, eh Eso es imparable No, porque lo has quitado Yo no lo he quitado, eh Ah, vale, vale Lo he quitado yo, perdón Sí Es la manía Tengo una manía con la X Ya, sí Yo también Porque cada vez que juegue Con amigos o lo que sea Es como ¡Que lo quites! ¡Que lo quites! O como mi hermano Había unas peleas Por dejar los goles ¿Y qué te ha pasado eso? Sí, porque es la humillación Hay que hacer como Como No, no Ay Hay que hacer como en Rocket League Que hasta que los dos No le dan a la X No se quita Ahí va, eso sí Y entonces ¿Vamos? Ha sido falta mía Falta, falta Va, va Tengo que patar Esa prórroga Esa prórroga Esa prórroga tiene que estar ahí O como vayamos a penalti Ya has ganado Ya te lo digo ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Venga! ¿Qué haces? La tuya ha hecho una cosa rara ahí ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Uf! No sé quién ha sido Ha sido la 17 Que se llama Hef 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 Vea, vamos Vamos, eh Y ahí otra cosa de siempre Jugando Cuando juego en multijugador Siempre saco en corto ¿Vale? Y el multijugador Te está esperando siempre ahí Alguien Sí ¿Vale? Para cogerte cuando le pasas en corto ¿A ti nunca le ha pasado eso? De decir ¡No! Sí, sí Eso me pasaba incluso en el básquet En el básquet también En el NBA También había algunos ¡Uf! Nada, nada, nada Es más fuerte la mente ¿Cómo? 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 Si le ha pegado Un codazo ahí Vamos No, pues había algunos juegos En los que era muy fácil Robar el balón de saque de fondo Si no estabas atento ¡No! Sí, sí, sí ¡Pop solo! ¡Pop solo! ¡Tú puedes! ¡No! 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 Eso es muy guarro Eso no te lo tolero Eso no te lo tolero Eso no te lo tolero Es que es guarro Que hagas ese pase Hombre, hay que pasar a los compañeros No hay que ser guarro ¡No! 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 ¡Jum! ¡Jum! Ahí sabía que pararla Además, si te soy sincero A esa no la estaba controlando Encima la marca Solo el... madre Te lo juro que estaba controlando A la otra, a ver si se ve Que se ve una saltando ahí atrás Ahí si se ve la repetición, que no se ve No se ve Pero estaba controlando a otra Y eso lo ha marcado solo Que eso me mola, porque eso antes no pasaba O por lo menos a mí no me pasaba Que jugadores que tú no estás controlando Que también tiren y que también hagan cosas Sí, sí, parece que Los remates de cabeza siguen estando Pues un poco cheta de test Eso es lo que parece Además yo soy mucho de Siempre tener un delantero muy alto Y tener jugadores que pasen muy bien Y siempre estoy... cuando jugaba con Sara Se amargaba, porque decías Que siempre los metes igual Es que no juego de otra forma No, 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 sal el portero Está cansada Wamba que está allá Wamba, Bluva No, no, no Sí, sí Tío Tío, qué malo Madre mía Madre mía Madre mía Y hasta las francesas haciendo trampas Y para eso os regalamos la estatua de la libertad Para que me hagas esto Hombre, como tiene que ser Esto va a quedar... Bueno, va a quedar 2-0 para mí, eh Va a quedar bien, eh Mira, ahí está Fuera de juego Mira cómo se enfada Mira cómo se enfada esta chica Pero qué pasa Tú qué sabrás Tú qué sabrás Si no lo has visto No, mira, mira Has quitado el arrepentimiento Porque sabías Porque sabías que tenía yo razón Esto es una conspiración Villarato Platinado No Qué mal lo he hecho ahí Vale, vale, vale Aquí sí lo he hecho bien Las mías son más brutotas Eso sí parece claro, eh Sí, sí, sí Llega, 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 llega Y esta no acaba el partido Oh Ojo, ojo que la echan Espérate ¿La echan? No Esta es la que tenía amarilla Sí Venga, ya No, pues mira Que te tranquilice Venga Cálmate No le partan mucho ¿Sabes? Como Hay que ser dialogante Hay que ser dialogante Venga, sí Firma ahí Oye, desde aquí Veo ¿Veo? A ver ¿Veo qué? Veo, veo No Sí, hombre Sí, sí Me he crecido Me he crecido Bueno, toda la gente que odia Estados Unidos Que me consta que es mucho Va a estar Va a estar contenta con este vídeo Sí La verdad es que creo que tampoco de Francia Tiene muchos amigos ¿Sabes? Pero Bueno, victoria para ti Ahora deja las repeticiones Así que la gente pueda ver esos Esos chuts increíbles al palo Oye, pues me ha gustado Nunca había jugado con las chicas Ni en la demo Yo tampoco Yo es la primera vez ¿Y bien, no? Se puede jugar Sí, sí, muy bien Ya te digo que están bastante subidas de nivel Porque el equipo de menos tiene Tiene una media 75, me parece Y la verdad es que te deja jugar Es gracioso y te deja jugar Bueno Y nada, buena novedad Sí, muchas gracias Y buen partido Sí, no, claro Ahora lo dices porque te he ganado No te jodes Encantado de estar humillado en tu canal Siempre siempre Vale, muchas gracias Un placer Hasta ahora Adiós Ok Os quiero mucho a todos A todos los me amas Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Hasta pronto! La verdad es que te han ganado